Tras el accidente ocurrido en el kilómetro 72 de la carretera central en Matucana, uno de los sobrevivientes de nombre Uber Blas Moreno, declaró que no era mucha la información que lograba recordar. Simplemente recuerdo que el carro iba en zigzag y nos llevó al barranco, de ahí ya no recuerdo nada, solamente recuerdo cuando ya estaba fuera del carro, descalzo nomás. El afectado mencionó que no se encontraba solo mientras viajaba, sino que su enamorada iba con él. Lamentablemente ella falleció en el accidente, mientras que el joven de 28 años resultó con algunos rasguños. Ella falleció lamentablemente, no estábamos esperando acá para sacar su cuerpo. Yo le dije para que pueda agarrarse de cualquier cosa y yo también así me agarré con las dos manos, de ahí ya no me recuerdo ya, como el impacto ha sido fuerte, solamente me desperté ya cuando estaba fuera del carro. Por otra parte, el sobreviviente declaró que más allá de un exceso de velocidad, otra de las causas se debería a una falla del mismo bus. Puede ser por exceso de velocidad, como no ha podido frenar, sino como estábamos gritando, hubiera reaccionado el chofer, si el freno estaría bien. A mi parecer tenía fallas el carro, porque en casi un minuto hemos gritado para que pueda frenar y no nos hizo caso, y eso que había dos impactos todavía al cerro. Todo el mundo gritaba y si hubiera reaccionado el chofer, si tenía freno, hubiera parado el carro. Por misma velocidad, todo no lo habrá podido frenar tampoco, también.